Buenas, tenemos buenas noticias sobre la BlizzCon, se realizará el 19 y 20 de febrero de 2021. Para quien no lo sepa, la BlizzCon 2020 fue sustituida, aplazada, ya que por tema de coronavirus no se podía realizar. En vez de eso nos dijeron y sabíamos desde antes que se realizaría una BlizzCon online, muy probablemente en febrero de 2021. Y ya tenemos la confirmación, 19 y 20 de febrero, BlizzCon 100% online, en sustituto de la BlizzCon 2020. Aquí están los detalles, el artículo completo, no lo voy a leer porque básicamente lo importante es que tenemos BlizzCon 2019 y 2000, perdón, me estoy confundiendo con el 19 y con el 20. Tenemos BlizzCon 2021, 19 y 20 de febrero de 2021. Destacar que me he entregado esta noticia justo después de terminar de grabar el video de las noticias que suelo hacer el lunes. Incluso aquí están los mismos links, las mismas cosas que les mostraré. El video llegará un poco después de este mismo video, lo voy a dar prioridad porque es una noticia muy, muy, muy importante y que no alcancé a agregar en el video de las noticias del lunes. Evidentemente la próxima semana esta noticia estará sí o sí incluida en el video de lunes, en el video de lunes, perdón, porque es súper, súper importante para Diablo. La BlizzCon es el evento, el mayor evento más bien de Blizzard en el que se suelen publicar muchas, muchas cosas importantes sobre sus juegos. Por ejemplo, Diablo Inmortal y Diablo 4 fueron presentados durante BlizzCon y por lo tanto es una de las fechas más importantes para conocer nuevas cosas sobre la franquicia de Diablo. Así que nada más, recordar que el video del lunes de las noticias de Diablo vendrá un par de minutos después de este mismo video. Y nada más, saludos y buena suerte.